Sobre este altar Quebrantado Vengo a tus pies Con devoción Te ofrezco todo Lo que tengo Y rindo a ti Mi adoración Aún teniendo coros Celestiales Que te dan gloria Y honor Inclinas tú Oído tierno Para escuchar Nuestro clamor Amor eterno Fue la causa Que motivó Tu corazón Dejaste el cielo Y tu corona Para enmendar La relación Tu sacrificio En el Calvario Rasgo del pelo Y vida dio Preciosa gracia Inmerecida Que me encontró Y me salvó Oh tu sangre Me lavó Mis pecados Perdón Perdón El Cordero Hijo de Dios Me acercó Y hoy libre soy Sobre este altar Quebrantado Vengo a tus pies Con devoción Te ofrezco Te ofrezco todo Lo que tengo Y rindo a ti Mi adoración Aún teniendo coros Celestiales Que te dan gloria Y amor Inclinas tú Oído tierno Para escuchar Nuestro clamor Amor eterno Amor eterno Fue la causa Que motivó Tu corazón Dejaste el cielo Y tu corona Para enmendar La relación Tu sacrificio En el Calvario Rasgó Rasgó el velo Y invita a Dios Preciosa gracia Inmerecida Que me encontró Y me salvó Oh, tu sangre Tu sangre me lavó Mis pecados Perdón Mis pecados Perdón El cordero El cordero De Dios Me acercó Me acercó El cordero El cordero Hijo de Dios Me acercó Y hoy 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 Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Por la sangre Por la sangre La sangre Que me lava La sangre La sangre Que me lava La sangre La sangre Que me lava El pecado Ya no soy esclavo Ya no soy esclavo De la muerte Y de la enfermedad No soy esclavo Yo soy libre No soy huérfano Soy tu Hijo, me salvaste Vamos, dale gracias Vamos, por la sangre Oh, tu sangre me lavó Mis pecados perdonó El Cordero y Roque Dios Me acercó Y hoy libre cantemos juntos Oh, tu sangre me lavó Mis pecados perdonó El Cordero y Roque Dios Me acercó Y hoy libre soy Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Así como no había poder Que detuviera a Jesús en la tumba Porque el Espíritu Que Dios hizo morar en ti y en mí Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Y de la misma manera Que nada podía detener Que Jesús fuera resucitado El Señor te dice Nada puede detener Que tus sueños sean resucitados Que tus proyectos sean resucitados Que las cosas que el diablo te había robado Van a ser recuperadas Siete veces Por la sangre, la sangre redime La sangre quita la maldición La sangre rompe la maldición de la pobreza La sangre quita la maldición de la brujería y la hechicería Eres libre de todos los reclamos del diablo Eres libre por el poder de la sangre Por el poder de la sangre Vamos dilo por el poder de la sangre Por el poder de la sangre de Jesús Yo soy libre Vamos dilo por el poder de la sangre de Jesús Yo soy libre Soy libre de maldición Soy libre de hechicería Soy libre de brujería Soy libre de obras perversas Oh, tu sangre me lavó Mis pecados perdonó El poder de la sangre de Jesús El poder de Dios me acercó El poder de Dios me acercó Pero hoy con Dios me acercó Y hoy libre soy El poder de Dios me acercó El poder de Dios me acercó Gracias por ver el video